Soy Begoña Villanas, soy doctora Ingeniería de Montes. Mi profesión está ligada al mundo académico e investigador. Soy profesora de la Universidad de Córdoba. Participo en la formación de los futuros graduados en Ingeniería Forestal e Ingenieros e Ingenieras de Montes. Desde hace unos meses también me he incorporado a la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros de Montes. Un foro estupendo para empujar a la profesión para que adquiera el valor y la fuerza que debe tener. Otra de las misiones que yo me he planteado es tratar de promover que la profesión sea cada vez menos eminentemente masculina, como lo fue en el pasado, que haya más participación femenina. Animar a todas las chicas que anden dudando qué profesión van a desarrollar, que se asomen a la Ingeniería de Montes, que seguro que les va a gustar.